Estás durmiendo durante 2-3 meses, 2 horas al día Sí, yo me grababa ahí mis vídeos en casa, algunos sí que eran en la calle Vídeos de compras, vídeos de zapa, tardas tú 2 horitas en grabar Editar el vídeo yo tardaba mis 2-3-4 horas, yo me hacía mi miniatura Intentaba que dentro de lo que cabe y lo que podía hacer en ese momento estuviese medio currado Y entre que yo trabajaba, los días que libraba, que era un día a la semana Pero me era a lo mejor 15 horas